La agenda épica para este fin de semana en el hipisimo de Estados Unidos Lleguen ustedes en la gente desde el 305 por cortesía de Bates America 007 Juega, gana y cobra seguro Este sábado 8 de mayo en el hipódromo de Belmont Park Cinco competencias clásicas de grado se estarán llevando a cabo Entre esta, destaca la Peter Frank Stakes Grado 3 Una competencia para potros de 3 años En esta edición, ante el retiro del número 6, Re-Staking Ya que estará corriendo la próxima semana en el Prickness Stakes Consideramos que el número 2, Novoraxe, se le pone demasiado fácil la competencia Para hacer suya la victoria con la conducción del jockey venezolano Junior Alvarado La prueba principal de este sábado en Belmont Park No es otra que el Man of War Stakes Grado 1 Una competencia con 700 mil dólares a repartir en grama Para ejemplares maduros, consideramos que la victoria debe venir Por la parte de la cuadra de Christoph Klemen Con su presentado, el número 8, Gufo Con la conducción del dominicano Joel Rosario Su único enemigo, el número 1, Sovereign Que viene a debutar en Estados Unidos Tiene una excelente campaña en Europa y el Medio Oriente Y con la conducción de Gerard Ortiz Jr. preparado por Chad Brown Puede sorprender en los metros finales En Santa Anita Park, que estará llevando a cabo Una nueva edición del Santa Barbara Stakes Grado 3 Una competencia con 100 mil dólares a repartir Reservada para yeguas maduras de 4 y más años en grama Consideramos el número 6, Niche Plunge Con la conducción del Belcedillo Debe de hacer suya la victoria en esta competencia Cerramos la agenda épica para este fin de semana En el equisimo de Estados Unidos En el sur de la Florida Y específicamente, Gulfstream Park Se estará llevando a cabo una nueva edición El inglés de Channel Stakes Prueba en grama reservada para ejemplares de 3 años Consideramos el número 12, Full Mini Con la conducción del flamante campeón del MidiNet de Tampa Bay Downs El jockey venezolano Sammy Camacho Debe de hacer suya la victoria Con la preparación del colombiano Carlos Avila Su único enemigo La velocidad del número 7, King of Dreams Presentado de Carlos Avila Que con la conducción de Misa del Jaramillo Puede estratégicamente unir partida con llegada La agenda épica para este fin de semana En el equisimo de Estados Unidos Lleguen ustedes en la gente desde 305 Por cortesía de nuestros amigos De Bets America 007 Juega, gana y cobra seguro ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!